El cine ha sido considerado como el arte machista por excelencia, pero ahora la cosa es a otro precio. Las mujeres tras la cámara invaden los festivales del mundo, se ganan los premios cinematográficos más codiciados. Las directoras al ataque, hemos seleccionado cinco películas, cinco directoras de diferentes nacionalidades, por lo tanto de diferentes culturas. La primera es La Trenza, de la francesa Laetitia Colombini. La segunda es de la turecina Manel Elavidi, vamos a dar terapia a la francesa. La tercera es de la consagrada Jane Campion, neozelandesa, estrella brillante. La cuarta, de la japonesa Naomi Kawase. Bien, daremos de ella una pastelería en Tokio. Y finalmente cerramos el ciclo con la británica Sally Potter, de la cual proyectaremos Orlando, basado en Virginia Woolf. Bien, no se pierdan, todos los jueves de octubre a las 7 y 15 en la Fundación Hispanoamericana de Cali.